Hola, soy Esteban Montes, primero que nada, tengo 17 años y voy a hablar sobre desarrollo de aplicaciones Android con Python. El tema es interesante, no soy experto tampoco, no me interesa el desarrollo de aplicaciones, pero sí tienes un mundo de posibilidades bastante amplio. Bueno, lo mío. Vamos primero, el índice que vamos a seguir, explicar un poco sobre Android, por si alguien de aquí vive enterrado. Luego vamos a hablar sobre Scripting Layer for Android, qué nos permite, cómo funciona. Vamos a dar un vistazo a la API Reference y hacemos un poco un shell directo, escribimos un poco en shell y luego ya vamos a explicar cómo desarrollar un entorno cómodo, para un desarrollo ya no tener que escribir todo desde el Android, pasarlo del PC al Android y luego lo más interesante que sería generar el APK con Eclipse y la generación de barcode para distribución de código entre una comunidad de desarrolladores. Bueno, Android. Basado en GNU Linux, es el más distribuido entre terminales móviles. Está escrito, bueno, su núcleo está escrito al estar basado en GNU en C, C, C++ y lo que viene siendo a nivel de aplicación es una mezcla de XML para la interfaz gráfica y Java, para la lógica. Y bueno, luego ya están las características principales, que sería el almacenamiento de SQLite, la renderización 3D en OpenGL y, bueno, WebKit en el navegador y demás. ¿Desarrollar aplicaciones en Python? Sí, no es tan fácil como parece porque no podemos dedicarnos más a un entorno profesional, sería más para la automatización de procesos y salir del paso. Sobre todo si no eres desarrollador Java, que pues no te suele servir demasiado. Entonces se hizo un proyecto que se llama Scripting Layer for Android, en el que tú puedes modificar, ejecutar scripts de distintos lenguajes, porque tiene varios soportados, y interactuar también con la SEL. Ahí, bueno, explico un poco eso. Podemos acceder a la mayoría de APIs del sistema operativo, por no decir casi todas o todas. Y por el momento soporta Python, Binxel, Yerubi, Lua, Perl y Rhino. Se distribuye bajo licencia 2.0 de Apache y es open source. Bueno, ahí dejo los barcos de por si alguien... Antes de nada, voy a conectar el teléfono y vamos a hacer un directo de la API Reference. Está, hombre. Puedes hacer todo lo que quieras, prácticamente, porque accedes a todas las APIs del sistema operativo, pero no vas a tener el nivel que tienes con Java. Con Java tienes que darte cuenta que desarrollas ya el nivel de aplicación directamente y esto lo que hace es empaquetar todo, un intérprete, para que corra el script. Y entonces el APK, aparte de pesado, también es lento, ¿no? Porque al ejecutar su intérprete es de manera rápida, pero si cuando ya no te dedicas a construir aplicaciones más estándar, más básicas, cuanto más incrementes la... de la aplicación, pues entonces más difícil le va a ser el empaquetamiento. Perfecto. Por aquí. Me acaba de quedar esto. Vale. Bueno. Para la serie interactiva, voy a abrir una terminal del teléfono para que se vea en pantalla. No sé si con el tema de... del monitor se verá. Vale. Vale. Ahora sí se debería de ver y ahí está. Vale. ¿Veis bien el teléfono? Sí, ¿no? Vamos a abrir el intérprete y a trabajar un poco con el sistema. ¿Se ve o lo acerco un poco más? Hay que decir que la plataforma en la que la arquitectura en la que más suele correr es la ARM, que suelen traer todos los dispositivos Android. Y el intérprete, creo que hay versiones más recientes con QPython y otros modificadores del intérprete, se estuvo trabajando, pero la más común es la 2.6. Con lo cual hay también limitaciones que en la 2.7 no tenemos, pero que en la 2.6 sí, pero prácticamente es lo mismo. Vale, ahí está. Y ahora importamos el módulo de Android. Vale, y hacemos la llamada. Una vez que tenemos ya llamado lo que viene siendo la API, podemos jugar con toda la API de Android, que si se carga nos la traerá. Y bueno, podemos también trabajar con GIS, o sea, a nivel de interfaz de usuario, en un principio es la básica. Interactuar lo que vienen siendo los alerts, los dialogues, acceder al Wi-Fi, al Bluetooth y otras características del teléfono. Y luego, aparte, también podemos desarrollar la aplicación con interfaz gráfica con HTML. Lo podemos, implementamos JavaScript y llamamos al API y luego lo podemos compaginar con la lógica en Python. No se carga el HTML. Vale, ahora sí. Bueno, aquí un poco por encima. Lo que más nos suele llamar la atención es el tema de, bueno, ver los paquetes que están corriendo, pero para crear aplicaciones que un usuario normal pueda crear, el tema de los dialogues, acceder a capacidades como el Bluetooth, el Wi-Fi, para hacer un escaneo y sacar las cosas, pues las tenemos todas aquí, incluso sacar fotos, grabar y cosas, pero ya estando a un nivel de la API por encima y requiere permisos del usuario. Vamos, por ejemplo, a crear un alert y ya empezamos a ver un poco los scripts de manera interna. Vamos a poner aquí. El resultado que nos devuelve, no se ve, perdón, nos lo da en GSON, con lo cual nos va a ser mucho más fácil luego desde la aplicación, desde el código Python, acceder a los datos. Y, bueno, estaría el ID, que sería el identificador, result, donde se nos almacenaría, en caso de ser una variable de input, el resultado y demás cosas, y luego el error que nos indicaría si se produjo o no. Ahora voy a quitar esto ya y voy a enseñar los scripts. Aquí hay uno de git test, se ve el código bien o mal. Bueno. Se usa la API, la función WebViewShow, que significa, bueno, mostrar un HTML, una página, y a través de, es, bueno, luego voy a mostrar ahora primero, mejor, el HTML para que veáis la función de Javascript y cómo se implementa con Python. Aquí estamos llamando a la API de Android, con BarNewAndroid, y llamamos a una función que nos acepta un parámetro. Subir un poco la fuente. Espera. ¿Se ve más? Ahora sí, ¿no? Gracias. Vale. Acepta un parámetro input en el que nosotros introduciremos, bueno, en este caso, una frase, una palabra y que luego mostraremos con un alert. En el propio HTML que, a ver, aquí, vamos a correr la aplicación. Bueno, se nos carga la página HTML con nuestro input, escribimos cualquier frase, y cuando pulsemos intro, porque lo puse así en el Javascript, llamará a la función Python. Y aquí se nos sale ya lo que viene siendo el alert. Esto parece poco porque, claro, es un alert, pero es que con la API podemos acceder a cualquier parte del sistema. O sea, es darle una ojeada y darse cuenta del potencial. Una vez con esto, vamos a pasar ya a lo que viene siendo la creación del entorno de desarrollo, porque no es cómodo desarrollar desde el teléfono, y vamos a utilizar bien dos maneras. El ADB, que es una herramienta del SDK para controlar el ordenador, la máquina, y el emulador Android, que, bueno, simula un entorno de Android, y puedes desarrollar desde él. Para ejecutar el ADB, es importante que nuestro teléfono tengamos depurado el USB. Si no tenemos activada la depuración por USB, entonces no nos mostrará el servicio del teléfono dentro del ADB, y no podemos conectar. Bueno, ahí lo vemos. Los tres comandos que vamos a utilizar para ADB, porque no es que necesitemos más para un desarrollo cómodo, van a ser push, para enviar archivos desde tu ordenador hacia el Android, pull, que sería para coger archivos desde el Android al ordenador y así ya poder editar los scripts, y luego una shell interactiva para poder movernos por el teléfono, saber directorios y ya poder trabajar. Vale, aquí vemos que tenemos el directorio del shell 4 y tenemos todos los scripts ahí. Bueno, ahí están los logs y aquí los scripts. Vale, vamos a coger el hello world, por ejemplo, y lo arrastramos al directorio, bueno, al escritorio. Vale, ya se transfirió, lo abrimos con el editor que tengáis, en mi caso, Gini. No se ve. Espera, que hubo un error y no se... Sí, lo tengo en el escritorio de root. Ah, la raíz, esta vez lo extra. Vale, ahora sí. Vale, aquí tenemos ya el script. Este caso es simple, es un input. Nosotros aquí pondríamos el título de la alerta que saldría para el input y aquí los datos que vamos a recibir. Para mostrarlo, tenemos que ponerle el punto result, porque si no, solo nos devolverá el gesón y no podremos acceder a él. Desde el punto result ya accedemos al gesón. Y bueno, luego aquí estamos imprimiendo, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser mostrarle un alert. Y para que se muestre la alerta tenemos que mostrar, tenemos que poner dialog show, si no nos dará nada. Gracias. 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 Estoy guardando el archivo como root. Ya, ya, ya. Vale, y ahora ya lo vamos a transferir al teléfono Android. Con push. Bueno. Este sería uno de los métodos Luego también estaría el emulador de Android Aunque ahí sí también es muy incómodo trabajar Entre otros porque es lento Muy lento No como el de Firefox Source Que va a triunfar bastante más Vale, insertamos los datos Y nos los mostraría Es muy simple El desarrollo con Android es muy simple Para distribuir nuestras aplicaciones al público Que es yo creo que lo más importante de toda la charla Podremos distribuir dos tipos de público Un público desarrollador en el que tú quieras o debas compartir el código Por lo que sería más fácil utilizar un generador de QR Tú pones tu código en el generador Y te suelta un código QR Que luego tú lo pasas a quien quieras Luego desde el SL4A Desde el Script Online for Android Te permite escanear ese barcode Y automáticamente ya te añade Lo que viene siendo Bueno, este es el generador online Y te añade el script a tu lista Y luego estaría el empaquetado con Eclipse Aquí todavía estamos hablando de una fase experimental Mañana creo hay una charla de empaquetar es fácil Si sabes cómo Que va a venir bien a todos Pero todavía está en fase experimental Y Java da muchos problemas Sobre todo El autor El autor de Script Online for Android Publicó una template De lo que viene siendo una aplicación Python Para Android Con el manifesto y demás Pero tira muchos errores El tema de que no genera una carpeta Un directorio que se llama Gen Donde se encuentra una serie de clases Y bueno Que al final Siempre acaba habiendo errores Aquí nada Os preparé unas imágenes Para que veáis un poco Cómo se generaría Por si lo vais a hacer por vuestra cuenta Bueno, abriríamos Primero las preferencias Y añadiríamos el pad del SDK Al Eclipse Porque si no No podría exportar luego el APK Elegiríamos el proyecto Y seleccionaríamos el archivo En este caso El template en .zip Que el autor nos proporciona Y luego le daríamos a exportar Es sencillo Pero da bastantes errores Y también os quería comentar Sobre Kiwi No sé si lo conocéis Es una especie de framework Toolkit Porque también sirve Para el desarrollo de interfaces A nivel de usuario Como puede ser Qt Y que nos permite desarrollar Aplicaciones multitouch En diversos sistemas IOS Android Windows Está bien Aunque Esto ya es más para Aplicaciones muy interactivas Tipo juegos Utilizando Pygame De hecho es uno de los requisitos De la instalación De Kiwi Está completamente hecho En Python Y lo bueno que tiene Es que el proceso De empaquetamiento En APK Es más sencillo Kiwi ya te proporciona Un builder online Luego te proporciona Una aplicación Que se llama Buildozer Que también Puede automatizar El proceso de exportación Y bueno La manual Que sería Modificando un archivo Y demás No os podría hablar de más Porque no da para tanto Pero os dejaré Aquí las referencias Si alguien las quiere Porque Está mucho más bien explicado En los PDFs Que yo claro Que Y bueno Pues eso No hay mucho más Tampoco Voy a cerrar aquí ¿Tenéis alguna duda O algo Al respecto ¿Es posible Ejecutar Un programa ¿Tenerlo en el segundo plano? Creo que sí De hecho Lo he estado leyendo Y como la arquitectura SRM También está basada En Geneulinus Podríamos llegar Podríamos llegar A crear un demonio Que se estuviese corriendo Al arrancar El sistema Pero habría que ya Entonces mirar Un poco más Lo que sería La librería OS Con la librería OS Ya podemos mirar Un poco más En el bajo nivel De Android Y hacerlo Pero sí es posible Con Python 3 Creo que todavía que no Pero con Python 2.7 Sí ¿Y otro nombre Es posible leer Desde el total Descobrimiento No sé si es Lo que puede hacer Con las aplicaciones Activas En Java ¿Puedes leer Estados de otras aplicaciones? Porque no podría ser esto Sí Bueno Estados Tú lo que puedes comprobar Es ver los paquetes Que se están corriendo Y creo que Sus versiones También De hecho Creo que Las aplicaciones Que corren con Java También podrías Incluso ver Las clases Que lleva Un launch Hombre Hombre Con Arduino Igual Con Python Para Android Necesito saber Si puedo Conocer El estado De la aplicación Si es remota A ver Por socket Tú podrías enviar Una señal Pero Lo que viene siendo Saber el estado Ejecución O no Es simple No puedes saber Más acerca de la aplicación Porque tampoco No sé Ni si se puede hacer Con Java Como dices tú Y creo que no Pero comprobar Si se está ejecutando Pues sí De hecho Lo que podrías hacer Es Un demonio Escuchando Con una condición Siempre que se esté Ejecutando No pasa nada En el momento En el que se deje De ejecutar Te envía la señal A la cafetera Y te la enciende Si tienes El móvil Lo tirado Hay una cosa Que se llama Waste Que permite Inyectar Un nuevo En las clases Y entonces Podrías hacer Cuando se apaga Pero tienes que Tener el móvil Lo tirado Pero Que yo sepa Las de Java No pueden Porque yo Avísame Sabo que El diseñador De la aplicación No puede No puede Alguna ¿Alguna más? No Pues entonces Ya está todo Tener el móvil Gracias.